¡Estos bien fuertes! ¡Leo! Desde el teatro, pero ¡Vivencias del amor! Me di a un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Me cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó ¡Clarar! 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 Romperán más de diez veces tu corazón Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás No espera irse no tarda en llegar ¡Viva! 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 De los veces que venía yo, leía cuentos de amor Y al que revivimos mucho me defraudó Y se me pidieron por lo que contó acerca del amor Pero él me abrazó y de una voz contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Y cuantos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Y no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces por el que no son El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Ay amor Ay si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pero solo como amantes Ven que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmarcharte Ay amor Ay si te diste cuenta Ya que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ven que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmarcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Porque seremos amantes Por el daño que Gracias por ver el video. Fui a un amigo y le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, él se sonrió y me contestó. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás, alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Música Le confesé a aquella niña yo, leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó. Sentí miedo por lo que contó, acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Hasta Dios diga qué persona será, la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán. Y el amor que dentro tu bolso llevarás, no lo borra ni una tumba. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Y ya que tanto sabes por qué no sos, el que me acompaña hasta el final. Como vos para explicarle, doctor, si son tan pequeños. Como vos para explicarles que quizás se queden solos con su madre. Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. Como vos para explicarles que quizás no vuelva este viaje. Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se ha marchado. Solo le pido adiós. Quiero quedarme con ellos. Quiero quedarme con ellos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Si tengo que marchar. Les contaré desde el cielo y como brisa bajaré. Acariciar sus cabezos. Solo le pido adiós. Como vos para explicarles que quizás no vuelva este viaje. Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado. No puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se ha marchado. Solo le pido adiós. Quiero quedarme con ellos. Quiero quedarme con ellos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Si tengo que marchar. Les contaré desde el cielo y como brisa bajaré. Acariciar sus cabezos. Te pido a usted y adiós. Te pido a usted. 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 Ay amor. ¿Cómo harás para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo harás para creer y de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo harás para olvidar tu número y no llamar y querer rendirlo? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo harás para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo harás para aguantar que de tu nombre no nombrar será un castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo harás para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor ¿A quién podrá abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá rimar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esta farsa y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y en nuestro baño volverá a tener a los locos que se bañan de a dos Y en el amanecer despertarí sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir el gusto atrás, aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Solo así podré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!